Bueno, hoy vamos a empezar un día más de clases, van a hacer un repaso, de igual manera los dejo en manos de Vladimir para que él desarrolle la clase, igual yo voy a estar pendiente por cualquier cosa, ya. Ustedes los dejo ahí con Vladimir. Listo, a ver, ya, así. Hola, ¿qué tal chicos? Antes de empezar, les quiero informar que hoy día nos vamos a quedar mojés, un poco antes de las ocho, así que vamos a aprovechar el tiempo, ya. Para iniciar, me olvidé de mencionarles, estamos hablando de Sarayaku, 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 pero Sarayaku también está escrito en Kichwa, y nunca les pregunté. Más o menos ahorita tendrán la idea qué significará Sarayaku. Sarayaku, Sara. Creo que no, también tengo que enviarles una palabra de frutas, sí, en Kichwa, entonces ya voy a armar otro, ya. Pero Sara significa maíz, significa maíz. Y Yaku, que ese sí ya le, ya habíamos hablado de Yaku, ¿qué significará Yaku? Yaku. Agua. Es, entonces, sí, Sarayaku significa como maíz de río. Sí, maíz de río. Para empezar este repaso, el día de clase de esta última semana, perdón, sí, de esta semana, vamos a ver un video, igual otro video acerca de Sarayaku, donde nos habla sobre lo que pasa ahí. Sí, sí. En sí, Sarayaku es como que casi de Pastaza, es como uno de los pueblos que están como por desaparecer. De ahí, por ejemplo, fuera de Pastaza, existen otros pueblos que están. Sí, y también hay los Taromenane, que son pueblos que, por decisión de ellos, no quieren ser como que involucrados con la ciudad. Ellos están aparte, no hay nadie de ellos quien haya salido a la ciudad. Ellos se encierran. Sí. Entonces, sí, Sarayaku está como que en peligro de extinción, a punto de desaparecer, y la gente de ahí, gracias a los dirigentes de ahí, a su organización, se están tratando de mantenerse en reserva. Y gracias, no solo de ellos, sino gracias a las asociaciones que le apoyan fuera del Ecuador. Porque si hubiese sido por Ecuador, ya los hubiesen explotado. Sí, porque ya aquí en ese territorio hay pulpetróleo y minería. Entonces, al inicio, quisieron ya mandarles a otro, reubicarles a los pueblos de ahí, de Sarayaku, querían mandarles a otro sitio para los de Ecuador quedarse ahí y poder explotar esas tierras. Entonces, de ahí empieza ya la lucha en contra de la petrolera. Ellos acuden a instancias legales, pero ya afuera, internacionales, en contra del Ecuador. Entonces, vamos a ver un videíto acá. Eso, muy bien, chicos. Sarayaku, cuyo significado traducido al español significa río de maíz. Es el nombre que los antiguos ancestros pusieron en la toma de la ayahuasca, la bebida ancestral de los chamanes o generalmente dado por el líder de una aldea. La comunidad de Sarayaku es una comunidad de valientes, tierra de gente luchadora y comprometida de cuidar su hogar, la selva. ¡Muyo ringi pura wa, muyo ringi pura wa! La comunidad de Sarayaku es reconocido por su lucha anti-extractivismo, contra el petróleo, la industria manerera, la minería ilegal y la entrada de carreteras que causa daño a los bosques y su fauna. Sarayaco está cada vez más acorrolado de carreteras, de petroleras, de mineras y es el centro de todo. Hay un dicho que dice que Sarayaco será el último pueblo en desaparecer. Que esto queremos mantener. Nosotros no queremos destruir porque nuestro mercado es la selva. Ahí encontramos medicina, ahí encontramos alimentos, ahí encontramos casi todo. Si no respetamos los derechos de la naturaleza y todos los seres vivos, el ser humano en el planeta estaría extinguiéndose. La comunidad de Sarayaco quiere ser un ejemplo para las demás comunidades del por qué tienen que seguir luchando juntos para poder cambiar el nuevo sistema. Ya que ellos se sienten muy mal, se sienten preocupados de que exploten su territorio sin pedirles ningún permiso. Entonces ellos se han unido para alzar su voz y de esta manera proteger al medio ambiente y todo su territorio de los indígenas. En la selva viviente, mucho más que un proyecto, es un mensaje de vida y de volver a las raíces que han sido abandonadas porque está demostrado que los pueblos indígenas con sus conocimientos son una alternativa incluso al cambio climático y también para seguir adelante con una nueva forma de civilización multicultural donde todos los derechos y todos los pensamientos son válidos. Son pocas las personas que pueden salir a estudiar a otros lugares para aprender nuevas cosas y las que pueden siempre regresan a su comunidad para impartir talleres y lograr que los jóvenes luchen para proteger su hábitat, la selva. Trabajo, o sea, más que todo en proceso, hemos venido haciendo varios talleres para que los jóvenes vayan integrándose al equipo de comunicación, más que todo. La idea es que se ve la importancia de la comunicación que es uno de los pueblos. La idea nos surge de que tenemos que estar preparados, capacitados, más que todos los pueblos. El Estado nos puede convocar si nosotros vamos a hablar de nuestra realidad, más que todo. Eso es lo que se está haciendo con nuestros talleres. ¡Gracias! Muy bien chicos, como pudieron escuchar, hay pocas personas que logran salir así afuera, como a la ciudad. Y una de las personas fui yo, como que mis papás tuvieron chance de poder salirse a la ciudad y dar el estudio a sus hijos y todo eso. Entonces, el objetivo de nosotros es aprender y todo y siempre al final regresar a seguir apoyando al pueblo. En mi caso, yo estoy estudiando danza. Y gracias a esta carrera, yo quiero, con todos los estudios que voy teniendo, voy a juntar con la cultura de mi pueblo y en sí sacar una danza artística que represente a ese pueblo. Y porque ellos siempre se van a conferencias a Europa y ellos mismos me cuentan. Me dicen, mira, ellos, comunidades de otros países, vienen con su danza y nosotros no tenemos una danza. No hay quien nos dirija a una danza. Y por eso es que ya querían como que ya me junte allá 100% y que pueda compartir todo eso con los chicos de ahí. Pero obviamente les dije que no, que quería primero sacar el título y seguir aprendiendo más. Y luego ahí sí, como que bien preparado, volver ahí y poder juntarme junto con ellos y apoyarles. Entonces, eso es como uno de mis objetivos, volver a Sarayaku y poder dar el mensaje como ellos dan mediante la voz de ellos, pero yo mediante la danza, que sería mediante el movimiento del cuerpo. Entonces, muy bien chicos, espero que les haya gustado esta un poco... Son videos muy chéveres de que gente de afuera los hace a la comunidad de Sarayaku. Incluso ya los chicos de ahí mismo ya tienen conocimiento de cámaras, de cómo firmar, de no sé, de guías. Y ya hay mucho conocimiento ahorita en Sarayaku, que están jóvenes de ahí, que son jóvenes estudiados y comparten con las familias de ahí, con las personas que no pueden salir y entre todos nos apoyamos. Muy bien, vamos a empezar ahora sí. Voy a compartir. Ya, muy bien chicos. Vamos a hacer un pequeño repaso de los saludos. Voy a dejar de compartir, para ver si se acuerdan. Muy bien. ¿Cómo se decía... Alguien que me puede decir... Ayer mencionamos justo eso. No es saludos, sino es como para hacer como una tradición y hacerlo como una pregunta. ¿Cómo se decía, y tú? Canga. 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 Eso, muy bien. Eh... ¿Cómo se decía? Hasta encontrarnos. Encontrar significa... Upana. Sí. Y hasta encontrarnos Upanangawa. Sí. Eh... Este que les digo casi siempre, al final... Casi les digo en que he hecho. ¡Hasta otro día! ¡Hasta otro día! ¿Qué es el que 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 Y si yo digo, muchas gracias. ¿Cómo sería? Que estés bien. ¿Cómo sería hasta mañana? Calla Gama. Calla Gama, sí. Calla es mañana. Gama sería hasta. Sí, entonces sería hasta mañana. Y si yo digo hasta la noche. ¿Cómo sería noche en Kichwa? Tuta. ¿Y si yo digo hasta? Tuta Gama. Tuta Gama, eso, ahí. ¿Y si yo digo, cómo se dice tarde en Kichwa? Tarde. Chichi. ¿Y si quiero decir hasta la tarde? Chichi Gama. Chichi Gama, es. Muy bien. A ver, otro por aquí. Esta palabra que era como entre panas. Cuando yo digo, Chigala. Chiga, ala. ¿Qué más ve? O algo así. Simón, Simón. Sí, como qué más bro, qué más ve, qué tal. Sí, ahí está muy bien. Sí, ahora vamos. No sé si ya practicamos, no sé si ya practicamos con ustedes los adjetivos. A ver. Yo diciendo como ustedes y son los únicos. Ya, adjetivos. Hatton, lo que ya vimos, es grande. Y lo contrario de eso, lo que justo me preguntó Paco, ¿cómo se diría pequeño? ¿Se acuerdan qué les dije? ¿Cómo les dije? Pequeño, ¿cómo se dice en Kichwa? ¿Alguien se acuerda? Chigala. Ah, no, ya está. Pero bueno, ya le voy. Pequeño. Ya, y Chigala. Ali es bueno. ¿Cómo? ¿Qué significará? ¿Qué entienden ustedes cuando yo digo Ali Mikuna? Ali Mikuna. Este puede ser bueno o buena. ¿Alguien? Ali Mikuna. ¿Alguien a la una? ¿Alguien a la dos? Ali Mikuna. Mi Kuna es comer. Perdón. Ali Mikuna. Sí, es comer. O comida. Buena comida. Buena comida. Buen provecho. Buena comida. Sí, buena comida. Buena comida o buen comer. Mishki. Hay el mishki que es el cuyailla, que es simpático o abrazable. Cuyailla. Se pronuncia igual, cuyailla. Sí, mishki. Mishki es dulce. A ver, un ejemplo con mishki, algo romántico. Mishki. Mishki, shimita, charingi. ¿Qué entienden ahí ustedes? Mishki, shimita, charingi. Es del charingi, es de charina. Sí, es. Tengo. Charingi. Boca dulce. Mishki, shimita, charingi. Cuando digo charingi, ya no sería yo así. Charingi. Tienes la boca dulce. Tienes los labios dulces. Tienes la boca dulce, eso, con los labios dulces. Ese Paco ahí, entonces ahí si estás con una enamorada, le das un beso y le dices, Mishki, shimita, charingi. Tienes la boca dulce. ¿Viste? Ruku, viejo. Sí, viejo. Rupak, caliente. Cuando coges algo caliente. Rupak, lulia, que es mentiroso. Kushi, que es feliz. Kushi, que es feliz, aunque. A ver. Si yo digo, que estés feliz. ¿Cómo se escribiría? Kushi, que estés feliz. Es como cuando decimos Alilia Onghi. Alilia Onghi. ¿Qué significa Alilia Onghi? Que estés bien. Alilia Onghi. Ali es bueno, ¿verdad? Bueno o buena. Onghi, que estés. Que estés bien. Sí, no sería que estés bueno, sino que estés bien. Alilia Onghi. Y para decir que estés feliz. Lo que les dije ahorita. Uxilia Onghi. Yakirishka. Lo que me estaba preguntando Paco, lo anterior vez. Así es lo que, como le dicen ya. Yakirishka. Triste. Yakirishka. Triste. O liaquina. Que es extrañar. Yakina. Piña es cuando estás enojado. Y este sería el de... Como un contraste del... El yakirishka sería como un contraste del kushi. Y también del piña también sería. Achachay. Es frío. Frío. Hayak. Es amargo. Shua. Es ladrón. Sí. Ahora, vamos a tratar de hacer una oración. Utilizando uno de estos adjetivos. ¿Listo? A ver, vamos a poner acá. ¿Listo? Vamos a poner acá. Voy a poner en español y vamos formándole, ¿ya? Yo tengo un gato grande. ¿Cómo sería ahí, chicos? Vamos a ponerle aquí el sujeto. Vamos para poner una regla, ¿ya? Sujeto. Vamos a ponerle aquí cuando yo pongo un tiempo. Por favor. No. Aquí sería el adjetivo. Un ejemplo sería nyuka. Vamos a ponerle... Yo tengo un... Chujatum. Misita... Misita... Chujatum. Misita... Ahí sería chicos De esto entonces sería El sujeto Jatum Que sería aquí El adjetivo Sería como más o menos por aquí Mi cita Adjetivo ¿Está bien ahí chicos? Ahora si yo quiero decir Yo tengo Yo tengo Dos perros Pequeños ¿Cómo sería ahí chicos? Ñuca 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 Ñiccay Ñilla Ñilla Alcu Alcu ¿Pero qué le aumentamos? Porque ahora son dos ¿Recuerdan cuando era en plural? ¿Qué le aumentamos? Alcubunata Alcubunata Charini Charini Eso Ahí sí Ahí sí Muy bien Otro ejemplo A ver Tenemos aquí Otro ejemplo Con Con ¿Con cuál de estos? ¿Alguien que quiera hacer un ejemplo con alguno de estos? ¿Con cuál quieren que hagamos? Rupac Con mentiroso Mentiroso Ya Mi amigo Es Un Mentiroso Aquí ya no le pongo Shook Porque es como que con un Sí Aquí sí le ponía Porque es como que estoy enumerando A A un gato Así Aquí no le puedo decir como que A uno Yo tengo Shook Sino que Puedo poner directamente así Normal Entonces aquí sería Nyuka ¿Cómo es amigo? Mashi Mashipi Nyuka Mashipi Sería Lulia 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 Sí Lulia es ¿Pero cómo sería? Nyuka ¿Cuál era el posesivo? El mortemo posesivo ¿En qué parte? Para decir Amigo Mi Nyuka es igual Aquí sería como medio Rarito Podría ser Nyuka Mashipi Porque ya no seguiría Como el orden Nyuka Mashipi Lulia Puede ser Nyuka Mashipi Lulia Manny Mi amigo es un mentiroso También se lo puede decir Ahí Aquí le escribí mal Así también puede ser Nyuka Mashipi Lulia Man O Lulia Man Nyuka Mashipi Porque aquí no seguiría Como es acá arriba ¿Por qué? Porque si yo digo Nyuka Lulia Man Nyuka Lulia Man Mashi Algo así No, no seguiría Nyuka Mashipi Lulia Man Mi amigo es un mentiroso Nyuka Mashipi Lulia Man Sí, ahí sería Ahora otro ejemplo Con 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 Supongamos que yo tengo Un amigo viejo Yo tengo Un amigo El yo Sería Nyuka Aquí si le pongo el Shuk Ahí iría Shuk O qué iría Chicos Shuk Lodes O qué iría Mashipi No Está aquí Ruku Ruku Rukumashi Nyukashu Ruku Mashi ¿Qué más me falta en el Mashi? Mashiguna No Porque no es plural Esto es un amigo Mashita Nyukashu Mashita Shuk Shuk Eso Ahí Es Ahí está bien Ahora Con Kushi Con Kushi A ver Uno con Kushi A ver Si yo pongo Si yo digo Mi amigo Está Feliz También creo que va a ser Difícil Ah ¿Por qué se hace así? Ya Mi amigo O mi hermano Mi hermano Está Feliz Es igual que este de aquí chicos Este es diferente ¿Cómo es hermano? ¿Cómo era hermano? Acuérdense Acuérdense Nyukashu Había dos formas de decir hermano Nyuka Ya empezó uno Que dijo Nyuka Había dos formas de decir hermano Que uno era Turi Y el otro era Empieza con W Woki Entonces Si aquí era amigo Turi Nyukaturi Kushiman Kushiman Eso Muy bien Nyukaturi Turi Kushiman 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 Ahí está Este es igual que el de arriba Igual Si yo quiero poner Solo cambiaría aquí Mi hermana está feliz ¿Cómo se decía hermana? Solo cambio lo que es aquí nomás Hermana se le dice Fan Igual si tienen el Power Point Por acá estaba la familia Sí, aquí está la familia chicos Aquí mismo está Churi Hijo Ushi Hija Kachu Muera Mash Sí Otro ejemplo A ver Pongamos Con Chiri Con Chiri ¿Qué significa Chiri? Chiri 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 ¿Qué es Chiri aquí? Ahí Achachai Chiri También se le dice Frío ¿Listo? Chiri Es frío Hagamos uno con Chiri ¿Cómo haríamos Yo Tengo Una Una Chicha Fría A este de aquí A esta oración de aquí Vamos a conjugarle Con el yo Tú Él Nosotros Ustedes Ellos ¿Listo? Vamos a empezar Voy a ser yo el primero ¿Ya? Y el segundo Me van a ayudar ustedes Voy a hacerlo este Ya con eso Ya es facilito Niuka Shu Ya Acordamos Ya Niuka Shu ¿Cómo se dice Chicha en Kichwa? No Pero no es Chicha Si no Chiri As 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 Se le dice A la chicha Ya Ese está En Con el Conjugado Con el yo ¿Cómo sería Con el Tú ¿Cómo se le dice Tú En Kichwa? Can Y luego sería Kanshuk Shiri Aswata Charingi Eso Bien Shiri Aswata Charingi ¿Quién más me dice el tercero? ¿Cómo se dice El en Kichwa? Pai 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 Aswata ¿Cómo sería Charingi ¿Quién más de ahí Por aquí También ¿Cómo sería Nosotros Tenemos Una chicha fría? Nosotros Tenemos Niukanchi Niukanchi Exacto Niukanchi ¿Qué más sería Shuk Shuk Shiri Ya saben Aswata Pero aquí ¿Cómo sería? Niukanchi Shuk Shiri Aswata Y el último Charinchik Charinchik Eso Muy bien Y el Otro El de Ustedes Tienen Una chicha Fría ¿Cómo sería Ustedes Tienen Una chicha Fría Kanguna Shukiri Shukiri Aswata Charinchik El último Ellos Tienen Una chicha Fría ¿Cómo sería? Eso Vayan ahí Llenándolo ¿Quién lo tiene Primero? ¿Quién lo hace Primero? Ellos Tienen Una chicha Fría ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo se dice Ellos? Paikuna Shukiri Aswata Charinchuna Muy bien Eso Muy bien Gabriel Paikuna Shukiri Aswata Charinchuna Charinchuna Ahí Muy bien Necesito ¿Quién no está aquí? Samantha ¿Cómo estás Samantha? ¿Me puedes leer Todos estos Por favor? Quiero ver Quiero que practiquen También el Día de hoy El acento ¿Ya? Ahí Ya Eh Yuka Shuk Shiri Aswata Charinchuna Muy bien Yuka Shuk Shiri Aswata Charinchuna Paishuk Charinchuna Sí Paishuk Shiri Aswata Charinchuna 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 Es Charinchuna No 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 Charinchuna Entonces La tira sería Charinchuna Ajá Charinchuna Yuka Shuk Shuk Shiri Aswata Charinchuna Shik Charinchuna Cuando se lo pronuncia No se lo pronuncia Tanto La cala última Yuka Shuk Shuk Shiri Aswata Charinchuna Charinchuna Igual en el Yuka En el escribir Yuka Y cuando lo pronuncia Solo lo pronuncia Yuka 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 Shuk Shuk Shiri Aswata Charinchuna Yuka Yuka Shuk Shuk Shiri Aswata Charinchuna Eso Muy bien Kankuga Shuk Shiri Aswata Charinchuna No Charinchuna 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 Eso Muy bien Muy bien chicos Voy a guardar esto acá Y uno de los que hicimos anteriormente Vamos a hacerlo ya Otra vez Pero así como está ahora Con esto Yo ya hice el primero La anterior vez Y ahora necesito que Sebastián Cueva No sé si me puede hacer Este de aquí El yo Tengo dos perros Pequeños Pequeños Lo conjugo En En todos En yo nomás Yo tengo dos perros Pequeños Era Yuka Ishkai Ichilla Ichiya Ichiya Eh Eh Ayku Gunata Charinchuna Muy bien, Cristian Paco, ¿me puedes decir con el ¿Tú tienes dos perros pequeños? Con el tú ¿Puedes repetirme la pregunta, Vladimir? Disculpa Si le puedes decir en Kichwa Tú tienes dos perros pequeños Sebastián ya hizo el primero Que era con Yo tengo dos perros pequeños Ahora te tocaría a ti el Tú tienes dos perros pequeños ¿Cómo sería tú tienes dos perros pequeños? Sería... ¿Cómo se dice tú en Kichwa? Sería tú, sería Ixkay Ichiya Alcogunata Charingi Charingi, sí, muy bien Es... ¿Quién más está por aquí? Samantha Samantha, otra vez ¿Me puedes decir, por favor, cómo sería él? Él tiene dos perros pequeños Él tiene dos perros pequeños Pai Iskay Ishiya Alcogunata Charin Charin Eso, muy bien ¿Cómo sería...? Nosotros tenemos dos perros pequeños ¿Qué es eso? Núcanchi Perdón, Núcanchi Iskay Ichiya Alcogunata Charin Chik Alcogunata Charin Yúcanchi Yúcanchi Ixkay Ichiya Alcogunata Charin Eso, muy bien ¿Y cómo será Gabriel? Ustedes tienen dos perros pequeños Kangona Ixkay Ichiya Alcogunata O Alcogunata Charingich Alcogunata Charingich Y Creo que ya están Todos A ver, ¿Quién me puede repetir? A ver Sebastián ¿Cómo sería el último? Ellos tienen dos perros pequeños A ver, sería Peguna Ixkay Ay 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 Cugunata Charinguna Sí, exacto Charing Ahí ¿Puedes pronunciar tú El plural de perros Para escucharte Cómo se pronuncia correctamente Ay Cugunata Alcogunata 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 Cugunata Alcogunata Dale Pagaracho Paiguna Ishkay Y Chile Alcogunata Charinguna Sí, ellos tienen Dos perros pequeños Sí, muy bien Este La doble La doble L ¿Es Ail O Ay Sonaría como Y Criega Porque Sí, yo también Tuvo el mismo Problema No, no sé Cómo es esa La doble L Es Al Doble L Mismo Al Alcogunata Al Y Chile También Y Chile La doble L Se pronuncia como La doble L Mismo Alcogunata No es Ay Alcogunata No sería Alcogunata Tal vez no se me Escucha bien La L Pero sí estoy diciendo Al Al Alcogunata Sí, es con la L Alcogunata No hay Muy bien Esta de aquí Esta parte de acá Este de aquí Bueno, este es facilito Chicos Este de aquí Mi amigo Es mentiroso Y aquí Solo si tú Quieres decir Por ejemplo Tu amigo Es mentiroso ¿Qué cambiaría? Por Can Sí Can Mashi Yuliaman Tu amigo Es mentiroso El amigo Es mentiroso ¿Cómo sería? Compay Compay Y Nuestro amigo Es mentiroso ¿Qué es mentiroso? ¿Qué es mentiroso? Miren El inicio ¿Qué es mentiroso? Sí, de aquí Todo sigue igual Este de aquí Vamos a poner El último El último ejemplo Muy bien Muy bien ¿Cómo sería el primero? ¿Cómo sería el primero? Mashi Luego el Mashi ¿El chiri que es Bashi Luego el chiri ¿Qué es? El adjetivo Mashi ¿Cuál es el adjetivo aquí? Viejo ¿Cómo se diría viejo? ¿Cómo era? Ruku Ruku Nukashuk Nukashuk Ruku ¿Mashi Machu Machita Machita Sí ¿El último? ¿Surruku Machita Tener ¿Cómo se debería tener? Charini Charini Eso Muy bien Gabriel Kanshuk Ruku Machita Charini Kanshuk Ruku Machita Charini Sebastián Ahí Sí Está bien ¿Cómo sería El tercero? Ruku Ruku Machita Charini Ruku Ruku Machita Charini Samantha ¿Cómo sería el otro? Nosotros ¿Cómo sería ¿Tenemos un amigo viejo? ¿Tenemos un amigo viejo? ¿Tenemos un amigo viejo? Sería Sería Nukanchik Shuk Ruku Machita Charini Eso Nukanchik Shuk Ruku Machita Charini Charini Samantha ¿No? Joé Joé ¿Otra vez me puedes decir por favor ¿Cómo sería el otro? El Ustedes Ustedes Tienen un amigo viejo Yo puedo decir Sería 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 Cancuna Shuk Ruku Machita Charini Kishi Charini Kishi Eso Cancuna Shuk Ruku Machita Charini Kishi ¿Cómo sería el último? El último quiero que lo diga ¿Dónde se fue? Gabriel Paiguna Shuk Ruku Machita Charini Kishi Charinguna Eso Muy bien Ahora necesito que Paco me lea El de aquí Yo tengo dos perros pequeños Toito esto Y Gabriel ¿Ya leíste? Todavía no ¿Verdad? No Todavía no Yo tengo un amigo viejo Todo esto Y Joé No sé si estás ahí Joé Yo tengo Chicha fría ¿Listo? Y luego No entendí ¿Qué? Solo tienes que leer Nomás El de Yo tengo una chicha fría Todo esto El de la chicha Vas a leer ¿Listo? Ya ¿Ahorita? Con Paco Empecemos ¿Ya? Listo Muy bien Paco En el tercero En el Nukanchi Creo que Charingi Creo que dijiste Charingi En vez de Charingi Ahí sería Pero ahí Muy bien La pronunciación Muy bien Paco ¿A quién le toca? Yo tengo un amigo viejo A mí Dale Yo tengo una chicha fría ¿Quién le toca? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Ahorita Ninguna Eso Muy bien Ahora Aquí me falta Samantha Creo ¿Verdad? Samantha El de los perros Yo tengo dos perros Pequeños ¿Y quién más? Sebastián ¿No? Sebastián ¿No? Has leído ¿Verdad? ¿No? ¿No leíste? Ya Vas a decir el de Yo tengo un amigo viejo Y Samantha Yo tengo dos perros pequeños Listo Dale Samantha Es como el de Sí Sí está bien Creo Es como el de ¿Dónde? Sí, sí está Paikuna Es como el de Siya Aikunata Sharinguna Eso Muy bien En las últimas partes más Como Decir La La G Como en vez de la K Hay Sharingichi Charingichi 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 Sí, eso nomás Lo veis súper bien Sebastián Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo viejo Yo tengo un amigo viejo Muy bien, chicos La mayoría lo hizo excelente Todos, casi todos Sí, todos, todos Sino que hay en algunas más que A veces por leer Creo que mencionamos lo mismo que está ahí Pero de ahí está súper bien A veces Tal vez la lengua Se nos vaya a trabar Cuando mencionamos mucho Como que charín, charín Gichi o algo Se traba la lengua Se da como calambre Se atora, es normal Hasta que se vaya acostumbrando Para la próxima clase Que va a ser el día lunes Necesito que Repasen los números Desde el 30 Para arriba Desde el 30 para arriba Porque del 1 hasta el 20 Facilito, ya sabemos Ahora va a ser del 30 hasta arriba Y vamos a ir preguntándole a cada uno A cada uno Así que repásense Como que hasta el 100 así Y no pasa nada Recuerden que solo es formar Ir formando Ir formando Y el día lunes Vamos a ir repasando ¿Listo? Igual traten de Estudiarse un poquito Los adjetivos Los adjetivos más que nada Ya porque el día lunes Les voy a tomar como Los adjetivos Los voy a decir en español Y ustedes van a decirlo En Kitsch ¿Listo? Y traten de ir practicando Más que nada No importa si Si revisan el PowerPoint Para guiarse Pero que se vea eso De que Se les queda algo ¿Ya? Si me olvido No importa Reviso Pero trato de De acordarme Era esto Y para eso necesito Como que Revisarle Y todo eso Ir leyendo Como se dice Y también ¿Listo? Si no hay alguna pregunta Nos vemos del día lunes Conmigo nos vemos Está bien nomás Y el día lunes ¿Ya? Se ven conmigo ¿Todo bien? Nada más Todo bien Muchas gracias chicos El día lunes Nos conectamos Es que Nos vemos Chao Nos vemos Chao Vaya gama Vaya gama Vaya gama Vaya gama Vaya gama Vaya gama Vaya gama